Música Hacia la transformación digital en el sector agrícola El secretario de Innovación, Daniel Méndez, lideró el primer foro de alfabetización digital orientado al sector agropecuario, para divulgar las buenas prácticas, retos y oportunidades a fin de promover la inclusión y el aprovechamiento de las tecnologías en este sector. Confiamos en que tenemos la mano de obra calificada y que con el apoyo del Ministerio de Agricultura y los demás actores como el ENI y el CENTA, vamos a poder desarrollar al agricultor a llevarlo a su máxima capacidad. Este foro reúne a ponentes nacionales e internacionales que nos van a estar compartiendo diferentes temáticas que van a aportar al agricultor, información de puntos y de tecnología para que pueda aplicar a sus cultivos. Creemos que la agricultura puede transformarse y llegar a ser parte de los cultivos de precisión que necesita el país. Las temáticas abordadas fueron tecnologías digitales para pequeñas familias productoras, educación virtual, transferencia de conocimientos, sistemas de riesgos ante los efectos del cambio climático, entre otras. Vamos a tratar de aprender un poco de lo que se está hablando ahora para nosotros, pues, llevarlo a los productores y tratar de trabajar con ellos. Hemos visto que la innovación ha ayudado a muchos, porque, vaya, yo empecé a trabajar con una tecnología propia, pero ya ahora en este tiempo, gracias a Dios, hemos aprendido tanta innovación. Yo creo que el trabajo de la academia con el sector productivo y el gobierno creo que es clave, ¿verdad?, para poder apostarle a estas tecnologías. El gobierno del presidente Nayib Bukele seguirá trabajando para impulsar el uso de las tecnologías y, por supuesto, para dar iniciativas en apoyo al sector agropecuario.